La luz del cielo Pasará a mirarla una noche de abril Para verla sonreír Una luz encendida de color marfil Brillará para ella sin fin Susurra una flor a la distancia Se escucha su voz con la luz del cielo Todo ruido de pronto se hizo calma Ella lo vio con la luz del cielo Alma de mi alma tú me has hecho soñar Para siempre te voy a amar En la luna vida te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Soñará cada mañana Verá su amor con la luz del cielo Será su estrella enamorada Y brillará con la luz del cielo Alma de mi alma te voy a cuidar Para siempre te voy a amar En la luna vida yo te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Pasará a mirarla una noche de abril Para verla sonreír Una luz que encendida del color marfil Brillará para ella sin fin Luz del cielo Alma de mi alma te voy a cuidar Para siempre te voy a amar En la luna vida yo te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar Luz del cielo 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 Luz del cielo